Hola, hola deliciosuras, buenas noches, ¿cómo están? ¿Quién anda por ahí? Vamos a esperar que empiecen a conectarse, váyanos poniendo su nombre y desde donde nos están saludando Bienvenidos todos, les estamos saludando Liz Echeverría desde Irapuato, Guanajuato Bienvenidos todos, vamos a esperar que empiecen a conectarse y nos vayan poniendo su nombre Vayan empezando a compartir el videíto Buenas noches, ¿cómo están? Primero que nada les queremos dar la bienvenida a la clase Gracias por estar aquí en este maratón tan padrísimo organizado por la maestra Mayra Nosotros somos originarios de Irapuato, Guanajuato y en esta ocasión nos tocó representar al estado de Guanajuato Y pues no podíamos desaprovechar la ocasión para representar orgullosamente Irapuato La ciudad de las fresas Que aparte de ser mi fruta favorita, yo creo que es una fruta súper versátil que podemos utilizar para bebidas, postres, comidas Tanto dulce, salado o agridulce En esta ocasión vamos a hacer una gelatina que me trae muy bellos recuerdos Porque esta clase principalmente me la enseñó mi abuelita Esta receta es muy fácil, muy deliciosa y estamos seguros que les va a encantar Vamos a empezar por los ingredientes Vamos a estar utilizando dos botecitos de media crema Cada uno tiene doscientos cincuenta mililitros o medio litro de crema Crema a la normal que usamos para los tacos Vamos a usar seis cucharadas de grenetina sopera Coméntenme si se alcanza a ver Si se escucha bien también Vamos a estar utilizando una lata de leche condensada Voy a estar utilizando una taza de leche regular De la marca de su preferencia Una taza de leche regular En el refri, me pasas porfa las fresas Yo ya tengo licuado para no ser tan larga la clase Este, las que están licuadas amor Estas fresas ya las lavamos Desinfectamos y secamos Vamos a estar usando fresa natural Al gusto, obviamente entre más fresita mejor Pero yo aquí, mi abuelita decía que era puré de fresas Licuaba dos tazas de fresa Puede ser fresa natural Pero si donde ustedes viven no encuentran Puede ser congelada Una taza de azúcar o al gusto Y una taza de agua Esto ya lo tenía previamente reservado Y pues vamos a ponerle nuestro toque especial Vamos a estar utilizando lo que es el transfer Para gelatina Recuerden que el transfer es una impresión regular Con tinta 100% comestible Lo pueden hacer en versión chica, grande Individuales, para regalar, etc. Y las pueden usar sin transfer Lo primerito que hay que hacer Es tener nuestros moldes previamente engrasados y puestos en el congelador Por ejemplo, este es para versión mini Y pásame el que tengo en el congelador El de dos litros, porfa Y también lo podemos hacer grande Este ya está engrasado y puesto en el congelador Fue el que utilizamos para la que ya tenemos lista Y lo primero que hay que hacer es engrasarlos O ponerles desmoldante Con una servilletita Retiramos excesos Y metemos al congelador Posteriormente lo que vamos a hacer Es hidratar nuestra grenetina Como yo les comentaba Vamos a ocupar 6 cucharadas soperas Yo voy a poner lo que es 250 mililitros de agua En un vasito, taza o recipiente Y vamos a ir poniendo Nuestras 6 cucharadas de grenetina A ver, comentenme Si se alcanza a ver bien, amor Aquí se ve ¿Sí? Ok Nuestras 6 cucharadas Fíjate si se escucha bien, por favor Los comentarios Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Seis cucharadas Inmediatamente vamos a proceder a mezclar Para evitar que se hagan grumos y burbujitas Y ya que lo tenemos así Vamos a dejarla reposar por unos 5 minutitos Para que gelidifique Y podamos derretirla Ya sea en el microondas O a baño María Ahora En un contenedor o recipiente grande Vamos a empezar A mezclar nuestros ingredientes Amor la grenetina Te la paso porfa Y pásame la servito allá Aproximadamente de mezcla Les va a venir saliendo Como dos litros Pero no se preocupen Con las 6 cucharadas Para grenetina Está perfecto Como les comento También tiene mucho que ver Si ustedes le ponen Mucha fresa O poquita O quieren ponerle más fresa En trozos Lo que voy a hacer yo Es poner En el bowl O recipiente Nuestra leche condensada A mi en lo personal Me gusta poner primero Todo lo que es más espeso Para incorporarlo bien Y posteriormente Ponerle los ingredientes Que son un poquito más líquidos Vamos a poner ahora Las dos media crema Si ustedes tienen crema regular También la pueden utilizar Sería medio litro De crema regular O dos cajitas De 250 mililitros Es prácticamente Lo mismo Hace el mismo efecto Pues déjenme platicarles Que estamos súper contentos De agradecidos Con todo el team Y el equipo fabuloso Que está conformado Por la maestra Mayra La verdad es un equipo De más de 30 maestras Reposteras Gelatineras Dan cursos Venden materia prima Etcétera Porque Gracias a este Equipo y comunidad Aparte de que hemos Conocido Muchas recetas Muchas técnicas Y muchos tips Es muy importante Que estemos activos Y yo creo una manera De agradecimiento Si a lo mejor Ustedes dicen Es que no puedo adquirir Los cursos O no puedo adquirir Las promociones O moldes O materia prima Es hacer réplica De todas las clases Que les damos Hacer réplica Y subirlas Aquí en el grupo O en la página Es una manera Muy bonita De agradecimiento Créanme Que hay cosas Tan bellas Que lo que falta Es tiempo Para hacer Todas las réplicas Bueno Aquí llevamos La leche condensada Lo que es Las dos latitas De media crema Y vamos a poner Este puré Que yo les comentaba Que es Dos asas de fresa Una taza de azúcar O es opcional Depende De que tan dulce Les guste Y Una taza de agua Vamos a irlo poniendo A mi me gusta Que queden Trozos De fresa Pero todo esto Es al gusto A mi si me gusta Que tenga trocitos De fresa Y vamos a ir Mezclando Aquí también Un tip Muy importante Que les voy a dar Es que Cuando ustedes Vean una Receta De gelatina Pruébenla Porque a lo mejor A mi me gusta Con mucha fresa A otra gente Con poquita A mi me gusta Dulce A otra gente No Entonces Siempre prueben Sus recetas Ya que lo mezclamos Pueden probar Pero acuérdense Que todavía Le falta Lo que es La taza de leche Y la grenetina Y todavía Yo le voy a poner Más fresa En trozos Porque la verdad Que esta es Una gelatina Que aparte De que es Muy deliciosa A mi me trae Recuerdos Super bonitos Pueden hacerlo Basarse Sus medidas En tazas O en un vasito En un recipiente Vamos a Vaciarla Y ahora Lo que voy a Proceder a hacer Es seguir Mezclando Y vamos a Checar nuestra Grenetina Para ver Para ver Como esta Vamos a Mezclar Con cuidado Aquí ustedes Pueden añadir Colorante O omitirlo Yo creo que El tono que le da Esta super bonito No le hace falta Colorante Es un rosa Bajito Muy padre Y vamos a Checar nuestra Grenetina Miren La grenetina Ya está En forma De esponjita Entonces Ya podemos Llevarla Al congelador Al congelador Ya podemos Llevarla Al horno De microondas O al baño María Dependiendo Lo que Vayamos Utilizar La llevas Por favor 40 segundos Dos veces Por favor Miren Aquí hay que Mezclarla Y bueno En lo que Está nuestra Grenetina Lista Les quiero Mostrar Aquí Nosotros Ya tenemos Una gelatina Lista Yo lo que Hice Para poder Aplicarle El transfer Fue que Puse Una capita Como de Un centímetro De pura Mezcla Base De leche Para poder Aplicar El transfer Aquí La tenemos Y Pásame La servitualla Por favor Con una servitualla Vamos a retirar El exceso Ya sea De desmoldante Con cuidado Para que Se pueda Adherir Bien Nuestra Imagen Comestible O en dado Caso Que ustedes Quieran Usar Únicamente La gelatina De fresas Sin ningún Problema Pueden Poner Oblea Comestible Y como Esa se Deja Puesta Pues ya No Ocupan Poner Alguna Otra Cosa Porque Se queda Puesta Vean Que padrísima Queda A mi Me gustó Mucho Este Diseño Que es El que Vamos A estar Poniendo Si Tienen Dudas Por favor Váyanla Diciendo Para Al final La clase Compartir Y resolver Las dudas Ya vieron Vamos a Ponerlo Lo más Centrado Que podamos Lo ponemos Y Adherimos Con nuestras Manitas Siempre Bien Limpias Aquí Yo les Sugiero Que La Dejen De 15 Minutos A Media Hora Para Que Nuestra Gelatina Absorba Lo más Que se Pueda Quiero Que Vean Ahí Está Para Que Nuestra Gelatina Absorba Lo más Que se Pueda Nuestro Transfer Para Que Quede Pues Muchísimo Mejor Pásame El cuchillo Nada más Por fa Bueno Ahí Está La Grenetina Ya quedó Perfectamente Lista Y Ahora Lo que Vamos A hacer Es Temperarla Vean Ya está Líquida Y Vamos A temperarla Porque La Temperamos Si Yo La Vacío De Golpe A Mi Mezcla Que No Está Calientita Como lo es Mi Grenetina Vamos A crear Un choque De Temperaturas Y Esto Lo que Va a Provocar Es Que Se Le Hagan Grumos A Nuestra Gelatina Muy Bien Ya Compartieron El Video Deliciosuras Vean Que Preciosa Mezcla Como Se Ven Los Trozos Esta Gelatina De verdad Les Prometo Fue La Primera Que Me Que Me Enseño A Hacer Mi Abuelita En paz Descanse Y Aparte Yo Soy Super Fan De Las Fresas Con Crema Entonces Es Un Saborcito Así Como De Fresas Con Crema Y Les Voy a Platicar Algo Muy Curioso Mi Abuelita Decía Que Para Que Fuera Gelatina Tenía Que Estar Bien Durita Casi Casi Las Hacía Ella Como Con Consistencia De Gomita Y Lo Más Curioso Es Que Hacía Las Medidas Al Tanteo Ella No Usaba Que Una Taza De Esto Y Diez Cucharadas De Esto Ella Lo Hacía Al Tanteo Y Quedaba Super Bien Bueno Aquí Lo Que Voy A Hacer Ya Que Vacía Un Poquito De Mi Me 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 Mezcla Con La Grenetina Líquida Ya Se Temperó Vamos Ir Vaseando Y A La Misma Vez Vamos A Mezclar Para Que No Se Le Hagan Grumos Ya Vieron Ahí Está Y Esta Gelatina Va A Cuajar Bien Rápido Vean Ahí Está Pásame El Molde Grande Amor El De Dos Litros Pero El Otro Tenía Dos En El Con Miren Aquí Tengo Ya El Cuchillo Para Cortar Nuestras Fresitas Este Es El Otro Vean Ok Aquí Está Nuestro Molde Y Hay Que Vaciar Inmediatamente Para Que Rápido Vean Rápido Quede Y Esta Que Sobra Yo Voy A Hacer Otras Chiquitas En El Molde Que Les Enseñé Ahí Está Vean La Preparación La Voy A Llevar Yo La Verdad Soy Un Poquito Desesperada Yo Si Les He Dicho Muy Impaciente Y La Voy A Llevar Al Congelador La Verdad Que Les Aseguro Que Cuaja Yo Creo En Una Hora Este Cuaja Muy Rápido Nada Más Hay Que Tener Cuidado Porque A veces Varía Por El Tiempo Déjense La Pasa A mi Esposo Mira Y Pásame Las Chiquitas Amor Y La Base Redonda Plateada Que Está Ya Bueno En Lo Que Se Está Pasando El Transfer Vamos A Leer Sus Comentarios Hola Todos Saludos Bienvenidos Ya Compartieron La Clase Acuérdense Que Vamos A Tener Muchas Sorpresas Miren Este También Lo Voy A Estar Utilizando Y Vamos A Ponerlo Es En Las Chiquitas Ya Tengo Unas Chiquitas Gracias Con Con Miren Estas Ya Están También Les Digo Que Cuajo Pero Si Bien Rápido Y La Base Plateada Que Está Ya Es Amor La Redonda Y La Blonda Redonda También Esa Blanca Grandota Miren Vamos A Ir Recortando El Transfer Mientras Recuerden Que Hay Que Estar Super Activos Hay Que Ver Los Videos Compartirlos Hacer Réplicas De Lo Que Nos Guse Miren Aquí Tengo Yo Esta Base Esta Base Plateada De Cartón Pero También Tengo Esta Blonda Para Que Vean O sea Lo Pueden Poner En Blondas En Bases En Minidomos En Lo Que Ustedes Quieran Yo La Voy A Poner En Esta Para Que Ustedes Vean Y Vamos A Recortar Hagan Sus Réplicas Ahorita Como Comentaba En La Clase Anterior Que Hizo La Maestra Eddy De Café Vamos A Tener El Siguiente Maratón Padrísimo En El Cual Van A Haber Muchas Dinámicas Y Sorpresas Buenísimas Para Todos Ustedes Entonces Yo Creo Que El Hacer Réplicas Es Una Manera De Agradecimiento Muy Padre Y Más Porque Les Estamos Regalando Algo Muy Valioso Yo Creo Que El Tiempo Con Adan Pues Si Con Adan Se Repone Porque Es Tiempo Que Dejamos De Trabajar Dejamos De Estar Con La Familia Dejamos De Hacer Alguna Actividad Importante Y Hay Que Valorarlo Yo Creo Que Lo Mínimo Que Esperamos Tanto Las Demas Maestras Como Una Servidora Es Que Veamos Las Clases Las Apoyemos Cualquier Clase O Receta Que Les Guste Hagan La Replica Y Eso Nos Da Mucha Satisfacción La Verdad Y Como Les Comento Especial Agradecimiento Para La Maestra Mayra Que Es Ahora Si Que Es La Líder Del Equipo Y Ya Llevamos Bastante Tiempo Conviviendo Y Hemos Salido Muy Bien Hemos Tenido Mucho Apoyo De Su Parte Entonces Hay Que Seguir Para Que La Maestra Pues Se Anime Y Se Motive A Organizar Más Eventos Más Maratones Para Ustedes Bueno Recuerden Siempre Con Sus Manitas Limpias Pásame Un palillo Amor Aquí Les Voy A Decir Algo Esta Consistencia De Esta Gelatina En Específico Por La Media Crema O Crema Regular Queda Muy Cremosa Muy Porosa Entonces Hay que Tener Cuidado Cuando Las Desmoldemos Si Se Rompe Una No Pasa Nada Pero Si Hay que Tener Cuidado Todo Esto Que Estamos Haciendo Ahorita Es Para Mi Casa Su Casa Pero Cuando Yo Las Hago Para Venta Procuro Siempre Hacer Un Par Extra Un Par Extra Para No No Tener Sustos De Entre Más Ingredientes Cremosos Tenga Le Va A Dar Más Porosidad Y Más Si Van Licuados Por Ejemplo Una Gelatina Que Lleve Yogur Queso Crema Todas Esas Entonces Si Hay que Tener Ese Cuidado Y Si Ustedes Quieren Ponerle Transfer Como Lo Hice Con La Gelatina Grande E Ir A La Segura Póngale La Capita Que Les Comentaba De Mezcla Base O De Sobre La Que Utilicen Ustedes Lisa Y Blanca Para Que No Batallen Miren Porque A pesar De Estar Engrasado El Molde Les Digo Es Una Mezcla Muy Porosita Porque Lleva La Crema La Fresa Licuada La Leche Todos Esos Ingredientes Ahí Está Y Ahora Lo Que Vamos A Hacer Es Poner Un Transfer Porque Muchos De Ustedes Tienen Esa Duda Precisamente Si Se Puede Aplicar Un Transfer En Una Gelatina De Color Yo Lo Voy A Poner Para Que Veamos Que Pasa Ahí Está Recuerden Que En Cuanto Se Pone Ya No Se Retira Porque Inmediatamente Se Empieza A Transferir La Imagen Ahí Está Y Mientras Voy A Reservar Y Vamos A Ver La Gelatina Que Pusimos El Transfer Desde Un Principio ¿Les Parece Hola Maestra Luz ¿Cómo Está? Buenas Noches Buenas Noches A Todos Bueno Vamos A Ver La Magia Aquí Tenemos Díganme Si Amor Fíjate Si Se Alcanza A Ver Esta Porque Quiero Que Vean El Efecto Tan Padre Quizás Si Quizás No De Nuestro Transfer Vamos A Ver Que Pasa A Ver Lo que Quiero Es Que Se Enfoque La Gelatina Más Que Nada Si Bueno Vamos A Retirar Y Veamos Que Pasa Ya Vieron Que Preciosidad Miren Sáquenme Una Foto Vean Que Preciosa Queda 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 Hermosa Yo Creo Que El Ponerle Nuestro Toque Personalizado Cambia Completamente El Diseño Y Hace Que Luzca Padrísimo Miren 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 Ya vieron Luce Muy Padre La verdad Que se ve Súper Bonito Y Háganla Yo sé Que les va a Encantar Sabe Deliciosa Y Y Entre Más Fresa Le pongan Sabe Más Rica Miren Aquí Está Que Les Parece Y Bueno Vamos a Leer Un Poco Sus Comentarios Pásame Una Servilletita Amor Hola Lety A ver De Las Que Están Aquí Vayan Este Vamos A Pasar Lista Vamos A Ver Y Les Repito La Receta Hola Doris Jazz Hola A todos Bueno Dejen Les Platico Rápidamente Dejen Veo Todavía Tenemos Uy Estamos A Súper Buen Tiempo Bueno Primero Que Nada Pues Como Les Comentaba Estamos Agradecidos Con La Maestra Mayra Y Este Maravilloso Equipo De Aprender Arte En Gelatina De Que Nos Hayan Tomado En Cuenta Una Vez Más Para Este Maratón México Lindo De Mis Sabores Para Los Que Son Nuevos Les Damos La Más Cordial Bienvenida Mi Nombre Es Liz Echeverría De Nuestra Página Oficial Delicias Deliz Y Gelatimoldes Transfer Y Más Delicias Deliz En Esta Ocasión Hicimos Una Gelatina Que Para Mi Representa Muchas Cosas Empezando Que Nosotros Somos De Irapuato Guanajuato Y Aquí Algo De Lo Que Es Conocido Es Irapuato Porque Es La Capital Mundial De Las Fresas Y Aparte Es Mi Fruta Favorita Y Esta Receta Me Trae Muchos Recuerdos Porque Me Enseño A Hacerla Mi Abuelita Es Una Receta Muy Fácil Que Nosotros Lo Bueno De Las Gelatinas Es Que Podemos Hacerla A Nuestro Gusto Ponerle O Quitarle Ingredientes Para Que Quede Como Nos Gusta Esta En Específico Lleva 6 Cucharadas De Grenetina Hidratada Lleva Dos Tazas De Fresas Licuadas Con Una Taza De Agua Y Una Taza De Azúcar Lleva Dos Media Cremas De 250 Mililitros Cada Uno O Un Botecito De Medio Litro De Crema Regular Una Lata De Leche Condensada Una Taza O Un Vas De 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 Leche Regular Y Si Ustedes Quieren Pueden Ponerle Muchísima Más Fresa En Trocitos A Su Mezcla Pueden Ponerle Más O Menos Dulzor Ahí Yo Les Sugiero Siempre Que Prueben La Mezcla Antes De Que Ya Esté Finalizada Lista Para Poner En Sus Moldes Es Una Receta Muy Versátil Porque Le Pueden Poner En Azúcar Más Lechera Pueden Ponerle Colorante Para Que Se Vea Más Rosita Pueden Ponerle Esencia O Extracto De Fresa Para Potencializar Los Sabores Y Sobre Todo Siempre Que Vean Clases Sean Agradecidos Hagan Las Réplicas Compartan Si Tienen Oportunidad Porque Yo Creo Que Eso A Todas Las Maestras Y A Nosotros Nos Motiva Por Ahí Hace Rato Alcancé Escuchar Cuando La Maestra Eddy Le da Un Especial Agradecimiento A La Maestra Irmita Y Vayan A Checar Sus Redes Sociales La Maestra Irmita Además De Todas Las Maestras Es Una Maestra Que Está Siempre Al Pie Del Cañón Siempre Apoyando Siempre Compartiendo Siempre Motivando Y Créanme Que Eso A Uno Como Persona Lo Deja Pues Bien Agradecido Bien Marcado En Esta Ocasión De Les Que Tengo Muchas Deliciosuras Que Son De Irapuato Guanajuato Y Me Daría Muchísimo Gusto Que Hagan Esta Réplica Que La Prueben Y Que Sean Sinceras Verdad Porque A lo Mejor Para Mí Me Traslada A Tiempos Maravillosos Y Me Sabe Increíble Y A lo Mejor Alguien Dicen Ay No Es Una Gelatina Nada Más Créanme Que Cuando Uno Prepara Algo Postre Comida Receta Etcétera Alguna Manualidad Artesanía Como En México No Hay Dos Porque México Tiene Las Mejores Tradiciones Las Ciudades Más Hermosas Llenas De Cultura Tradición Y Sabor Y Si Un Postre Lo Puede Representar Que Mejor Que Compartirlo Con Nuestros Seres Queridos Muchísimas Gracias A Todos Una Vez Más Por Habernos Acompañado Sigan Al Pendiente Porque Este Maratón Sigue Todavía Hay Mucho Por Aprender Por Hacer Por Compartir Y Esperen Muy Contentos El Próximo Estén Bien Pendientes Y Bueno Eso Es Todo Deliciosuras Esperamos Les Haya Gustado Y Hagan Sus Réplicas Adiós Hot L Ñ